¡Arranca! Este case que ves aquí, este case me lo regaló Ramón Bojo. Que si yo veo que esta persona va subiendo, vengase para acá, porque si yo no subo usted tampoco. Uf, me gusta mucho la música salsa, me gusta mucho el sonido superdengue, me encanta la música de Sensación Caney, y tuvimos la oportunidad de viajar en el Coco Bongo, pero que es de la Unión Americana de Estados Unidos. Sensación Candela, ¿por qué? No sé, pero se me ocurrió, dije, ¿por qué no le pongo Sensación Candela?